Los cascos de los caballos de carrera ya no retumbarán más en las pistas del legendario y glorioso Hollywood Park. El sol a su salida ya no perfilará más la figura de los jinetes que los entrenaban. En las tribunas y ventanillas ya no se vivirá la emoción de apostadores y aficionados. El gran hipódromo desaparecerá bajo las fuerzas de las aplanadoras. El domingo sonó por última vez la trompeta de llamada. El adiós del hipódromo Hollywood Park marca el final de una era tras 75 años de gloria desde su apertura en junio de 1938. Bajo la dirección de los magnates cinematográficos Jack y Harry Warner, Hollywood Park ha sido sede de inolvidables logros y legendarios performances, tanto humanos como equinos. Tanto aficionados como deportistas y empleados de la hípica, Hollywood Park fue parte de sus vidas, como Manuel que trabajó casi 40 años en este histórico lugar. Tengo del 80 puñando. Después de que dejé de montar, seguí puñando ya cuánto van, como 30 y algo años. Aquí corrieron los mejores caballos pura sangre y sus carreras atrajeron a ricos y famosos de todo el mundo. Hoy el rostro de Hollywood Park es de soledad. Está vacío. Se terminó una leyenda. El último día sus empleados derramaron lágrimas ante cientos de despidos por el cierre del hipódromo. Yo y mis compañeros nos encontramos muy tristes, ¿verdad? Entonces nos hemos quedado sin trabajo y ahora, pues francamente, no sabemos. Recuerdos bonitos para todos nosotros y para mí que tengo tantos años trabajando, que fue mi primer trabajo en este país. Gracias, Capuán, por todo lo que nos has dado. Tras el cierre definitivo de Hollywood Park, hoy las puertas de este lugar están cerradas como parte de la historia de uno de los hipódromos más importantes del mundo. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Cierre de Edición. Gracias.